¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos ya comenzando semana aquí en pleno lunes y la verdad que el fútbol ecuatoriano ha agitado por las polémicas que a Ibar Criollo, que no a Ibar Criollo, de todo se ha hablado este fin de semana y está lindo. Hoy tendremos un invitado que se ha hecho célebre, la gente no lo conoce, le vamos a poner rostro a todos esos memes que ven en las redes sociales de éxtasis y la creatividad que tiene, se ha hecho famoso, pero la gente no sabe quién es. Bueno, hoy lo vamos a tener aquí en el team para que puedan identificar de quién se trata y de dónde sale toda esa creatividad. Tarevalo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Magallanes? Qué gusto, como siempre, un privilegio enorme. Usted sí que me hace reír a veces, a veces me hace enojar, a veces me hace, bueno, un poco de situaciones que se dan. Me divertí mucho, me divertí mucho a propósito de verlo ahí junto a los otros muchachos. Pero bien, aquí estamos contentos, felices de poder estar compartiendo con ustedes. ¿Usted se acuerda también hace algún tiempo, no sé exactamente si fueron meses o años, una cuenta creo que era de la CTE o de la ATM con un community manager bastante bueno, pero no sé, se perdió. Que la gente inclusive estaba esperando los tweets de él o de ella para poder observarlos y reírse un poco. Era muy creativo también. A mí no me acuerdo si era de la CTE o de la ATM, pero en fin, aquí vamos a estar entonces con el experto del ATM, con el experto en marketing digital. Y a propósito, este señor Magallanes, hay que sacarle el jugo, en el buen sentido de la palabra, a la gente que nos va a ver, porque él puede ayudar inclusive a manejar el tema digital en los emprendimientos. Porque mucha gente que está emprendiendo, está vendiendo empanadas, están vendiendo mascarillas. Y este man puede ayudarnos a ver cómo lo vamos enrumbando, cómo lo canalizamos. ¿Cómo se lo canaliza? Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Cómo se lo canaliza? Bueno, hoy se estudia el marketing digital. Bucaran, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gran abrazo. Claro, hay clases, hay preparación para community manager. Yo recibí una clase, recuerdo, de community manager. Pero hay gente especializada en eso. Yo le di una clase de bolsa a una mansita. Uno que puede ser recibido es cómo cazar a Wakanda en 72 horas. No, esa clase no la cogí, tampoco quiero entrar en esa clase. Pero sí, sí, muy bacán. Porque además yo creo que a la nueva generación, que es más de las redes y todo, hay que llegarle a esta forma. O sea, mucha gente, cuando te ponen el típico spot muy de antaño, somos la mejor marca, ofrecemos esto, 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 no se le queda a la gente. Pero esa vaina de éxtasis ha pegado muchísimo. Es más, tanto así que se lo mandan en grupos de, los típicos grupos de hombres, los que nos mandamos todos. Ahí se lo mandan siempre, los mensajes de éxtasis con el doble sentido. En el éxtasis también te lo mandan. También te lo mandan, también te lo mandan. Así que esa creatividad yo la premio y la aplaudo porque me parece muy, muy bacán. Bien. Viejito, ¿cómo le va? ¿Cómo está mi querido Arturito, José Luis, Payasito, todos bien? Aquí con la bendición de Dios, en una semana más estamos gozando de esta Liga Pro y vamos a tener hoy día también para gozar en este tema del team con nuestro invitado, que ya lo vamos a nombrar, de esta cuestión del marketing digital. Hablaba José Luis de la creatividad, también Payasito resaltaba eso. Pero yo digo, creatividad más saber buscar el momento oportuno y la fecha oportuna para ciertas cosas. A ver, aprovechar fechas, por ejemplo, como el día de los enamorados, o para fin de año. O cualquier tipo de fecha especial. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para ese tipo de fechas? Eso es importante, saber. Utilizar el momento, el espacio, las herramientas y tu creatividad, por supuesto. Aquí estamos en el team. Pero tú no lo puedes utilizar, viejo, porque tienes el miembro muerto. Venga, ve al cierre, Barnicito, ya le he dicho. Yo con toda confianza lo dejo que usted baje el cierre, no hay problema. Ah, esa huevo muerto. Barnicito, ¿cómo le va? Buenas. Hola. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto enorme poder saludar a todos ustedes. Lo vas a matar, Chapatín. Por favor. No, Barnicito, son... Conocés su opinión, hay debates, hay polémicas. Y eso es parte del business. Así mismo es. Oye, le han creado una cuenta. Ya que estamos hablando de marketing digital. Le han creado una cuenta al viejo. Y me han creado una cuenta a mí. A mí no, por suerte. Estoy tranquilo. En la era, en esta era, hay que aprender a manejarse incluso con eso, ¿no? Te crean cuentas. Oye, pero... ¿Qué vamos a hacer, Arturito? O sea, ponernos bravos... Se puede denunciar, se puede denunciar. Sí, 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 yo la denuncié. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¿Sabes que me pidieron cédula? Porque hay una que es usurpación de identidad, que es lo que me ocurre a mí. Porque te puede comprometer, como la gente anda media despistada. ¿Sabes que ayer incluso me escribió alguien a decirme, oye, esto dijiste tú, porque es un comentario de una crítica a un arquero, un familiar me dice, oye, ¿esto escribiste tú? Y le digo, no, mira la cantidad de seguidores. Y ahí te das cuenta. Pero alguien que lo agarra desprevenido te puede hacer meter en un problema. Por eso es que... No, la del viejito está buena, porque... No, pero la del viejito sí se nota que es una sátira. La mía sí es usurpación. Es una joda, claro, que es una joda. Entonces, ¿sabes que Twitter me respondió y me pidió cédula? Para demostrar que yo soy el efectivo. En tu caso particular, es que cogieron tu imagen, la cuenta se parece muchísimo. Mi avatar, mi avatar. Claro, tu avatar. Y la cuenta se parece muchísimo. Claro, es que es una usurpación. Claro, claro, claro. Esa es otra cosa totalmente... El viejo me puso, el viejo me puso, aprende a relatar todo lo que te he enseñado, algo así. Me dijo, porque es batracio. Pero claro que ustedes saben, en primer lugar... Ustedes, como compañeros del grupo, saben que no soy yo. Capaz que eres tú mismo, viejo. Capaz que eres tú mismo. Se ha hecho lucón, se ha hecho lucón cuando usted... Pero saludate a la melicolita, la cuenta. Cuando no se está jalando el gancho, comienza a crearse cuenta falsa. Es buena esa... Me extraña que usted, señor Arevalo, sea el único que ha seguido a esa usurpación. Oye, es que lo seguí, le seguí y le di este corazón, este like. Porque quiero que crezca esa cuenta, porque me parece que está chévere. ¿Y eres que crezca? Entonces eres tú el que lo has hecho. Yo creo que tú... No, 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 yo no. Yo no, no, pero está chévere. Si me hace leña. ¿Es uno de ustedes o Cholucón? No, no, no. ¿Sabes que a ver Cholucón ayer me escribió, pensé lo que era yo. Le digo, no, te juro que yo no soy, te lo juro. Yo pensé rapidito en dos nombres. Si no era Cholucón, era cabeza de jaiva. Pero dije yo, ya, si los manes están diciendo que no son ninguno, entonces cachetón, dije yo. Uno de los tres. No hay más. No, yo no soy. Vida falsa para mí que... Los callacitos no entran en este juego y menos, bueno, nadie más. Viejo Picañona se llama en la cuenta. No, no, no se llama así, se llama BP... A ver, BPicañona. Ah, bien, pero arriba el nombre es Viejo Picañona, pues eso es lo que quiero ilustrar, lo que pretende ilustrar. No, 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 no hay ñ en Twitter. Bueno, bueno, loco, este... Nada, nos estamos inscribiendo por acá sobre temas varios. ¿Vieron lo de la polémica? ¿Cuál es la solución que ustedes proponen para tratar de que no se preste a suspicacias la actuación de los árbitros? Yo tengo una. Que quede grabado como en la caja negra todo lo que hablan los árbitros. Porque para mí, todo el mundo dice, si se acercó a la cámara, si le preguntó al periodista, qué es esto. Y yo digo, ¿y por qué no puede estar alguien, verdad? Hasta contratado, ni siquiera un árbitro contratado, ven acá, yo te pago 20 pesos ahí. Tú ándate a la cabina allá, te metes con tu televisorcito, con tu tablet, con tu teléfono, te damos un canal más de comunicación y me estás batiendo todo lo que se nos escapa a nosotros, ¿qué te parece? Y nadie lo ve. Y los tipos resultan, a ver, ¿qué pasó? Ah, ya, ok, vamos, tomamos la decisión. Esa es la del vivo. No es una denuncia. Digo, ¿qué pasa si eso técnicamente es posible? Pero por supuesto que es posible. ¿Cuál es la única manera de saberlo? Que queden grabadas las comunicaciones de los árbitros y que un inspector de Liga Pro tenga acceso a esa especie de caja negra. Es la única forma. Eso sería lo ideal hace rato y no solo con este tema. Pero ya se desvirtúa todo el... ¿Qué se va a desvirtuar? ¿Qué se va a desvirtuar? Solo te voy a decir una cosa. No, no, no tiene chiste por el fútbol así. Antes siempre que el árbitro decía... No, al revés. Pero espérate, al revés. No tiene chiste que se esté utilizando una práctica que no está permitida. Yo lo que creo es que además de eso, o sea, también antes siempre pasaba que el árbitro decía el jugador me insultó y el jugador denunciaba. No, el árbitro me insultó. ¿A quién le crees? Totalmente, totalmente. Como no hay ningún audio, lo mejor sería eso. Tienen que estar grabados los árbitros. Tienen que estar grabados los árbitros. ¿Y eso quién escucharía? Solamente un inspector encargado designado por Liga Pro. Nadie más. No directivos, no. Entonces ese inspector puede decir, oiga, ¿y quién es esa voz misteriosa que aparece allí? ¿Verdad? ¿Y por qué le dice fue tal? Ahí sí. No, no. Yo creo que para una situación especial como esta, yo creo que sí podría ser. Porque ya tienen la tecnología, tienen aquí los auriculares y la tecnología tiene que avanzar. Pero solo y específicamente para estas situaciones en especial. No, para esta y por ejemplo se podría anormar que, por ejemplo, si algún jugador dice, oye, yo no, yo no, dice el informe, yo te putié, me putió, por eso lo voto. Y el jugador puede solicitar a ese inspector encargado, por favor, pido que se analice la cinta a ver si quedó grabado la puteada. Porque... O sea, lo que pasó con Pulga Milanes, por ejemplo, que dice... Correcto. A ver, yo no insulté. Y entonces resulta que el inspector dice, mira, no putió, pero elevamos otro informe que dice el señor Pulga Milanes, dijo, ya te me estás cargando demasiado, ¿verdad? Por poner así, ¿no? O por favor, o no nos perjudiques o no nos robes o cosas así. No lo he insultado, pero es una manera también de insultar, decir, no me robes, porque estoy siendo ladrón. ¿O no? Y después se le da procedimiento a esa situación. Yo creo que deben de quedar grabados los árbitros sí o sí. Ya está conectado André Giraldo, así sin ese, André Giraldo, para que le pongan rostro a todos los artes que seguramente los han hecho matar el risa ahí de éxtasis. André, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias. Ay, qué guapo, André. Doctora, cálmese, doctora. Cuán presión. Llévame el éxtasis, mi amor. André, ¿qué tiempo dedicado al marketing digital tienes ya? Bueno, como yo empecé hace ya algunos añitos, desde el 2006 aproximadamente, en lo que es diseño gráfico y páginas web. Pero lo que es marketing digital como tal, pues serán unos ocho años más o menos. Bueno, pero hay un punto vinculante entre una cosa y otra, ¿no? No es que te dedicabas a ser abogado, por ejemplo, y un día agarraste esta línea. O sea, hay como que un hilo conductor entre una cosa y otra. ¿Cómo así decidiste meterte a este mundo? Bueno, en realidad cuando yo salí del colegio yo entré a odontología. Yo estuve casi un año en odontología. Sácame las muelas, mi amor. Mi hermano estaba también en odontología y bueno, pero me di cuenta que no era lo mío. A mí siempre me gustó el tema de la publicidad, la parte gráfica sobre todo. Dice editas y todo el tema. Pero la creatividad, tú puedes estudiar y ser muy bueno en lo que haces. Hacer los mejores videos, hacer el mejor realizador, hacer las mejores poses y todo lo demás. Pero no tienes esa chispa, esa inventiva para estar a la vanguardia de cuál es el tema del día, cuál es la dinámica. Porque utilizas mucho del día a día, de la realidad nacional y de lo que pega en el ambiente nuestro, doméstico, en los criollos, para hacer tu parte creativa. Eso, por ejemplo, no te lo da ninguna universidad. Eso ya es tuyo. Claro. Es aprender mucho o escuchar mucho el entorno. Muchas veces, muchos de los posts que han sido virales o que han tenido gran aceptación, los he escuchado en una conversación entre panas. Los he escuchado incluso en una frase de mamá o en un grupo, en una chupa, una cosa así. Por ejemplo, ¿cuál? Este programa es así, igual. Ojo que nosotros muchas de las cosas que decimos y que la gente se caga de risa, ¿dónde se te ocurren tantas pelejadas? ¿Cómo te dijiste, André, de tu hijo? ¿Alguna vez escuchaste? Incluso hasta, sí, hasta frases inocentes de mi hijo. En el momento, al momento, no te lo podría decir cuál, pero a veces una frase inocente se vuelve en algo que puede hacerte cagar de risa. O sea, simplemente es darle la vuelta. Y es lo que me ha permitido Moteles Éxtasis. Me ha permitido sacar de una frase quizás muy inocente a algo que te hace volar la cabeza. Eso es lo bueno de esta marca, que me permite hacer esto. Te decía que este programa es igual porque nosotros también sacamos de la cotidianidad, de la conversación de un pana, de una broma que te hizo un pana, de alguna anécdota, de un cacho. Entonces, todo como que lo tienes en la cabeza y en determinado tema fluye, aparece una anécdota de, de hecho, todas las cosas que se dicen en este programa son de esas vivencias reales que escuchaste alguna vez, que alguien te las hizo, que alguien te las dijo, y se lanzan en medio de una historia y pegan. Pero es un poco eso, es escuchar vivencias reales de cómo somos nosotros. Exacto. Incluso, incluso hay, algunos posts han salido basados en comentarios de los mismos fans. Ellos en algún momento nos han dicho, Tío Éxtasis, ¿qué tal si se manda esto de aquí? Y recibimos muchos comentarios así. Y los analizamos, decimos, bueno, quítemosle esta palabra acá, póngámoslelo acá, los posteamos y revientan. O sea, la gente también tiene mucho que ver en esto. Vijo. Mira, André, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto. Matínese, te para. Oye, estaba revisando algunos justamente de la creatividad tuya. Esta Bucarán, por ejemplo, mira, tú que dices, Bucarán, que no sabes andar en bicicleta. Escucha esta, dice, el sexo oral es como andar en bicicleta. Una vez que aprendes, lo haces hasta sin manos. Ah, ¿qué? ¿Qué les parece? O la del invierno también, que dice que haces alborotar todos los sapos. También tiene que ver con la época de los años, ¿no? Tú le estás dando todo el día a la máquina del cerebro, como tú dices, de captar cualquier frase o cualquier cosa que venga bien para crear alguna cosa inmediatamente para llamar la atención, ¿no? Exactamente. Y hay cosas, por ejemplo, me preguntan mucho, oye, pero ¿cómo tú haces, por ejemplo, para aprovechar, por ejemplo, Halloween o en Navidad, ya tener la campaña? Hay cosas que a veces nos demoramos meses, incluso, por ejemplo, el tema de Halloween. Para este Halloween de aquí, mucho del contenido ya fue desarrollado el año pasado. Hay veces que hacemos tanto contenido para ciertos meses que podemos lograr 14, 15 publicaciones. Pero me acuerdo del Halloween de hace dos años, no salía nada, no salía nada. Estábamos un poco trabados en cuanto a la creatividad, pero bueno, y dos días antes de empezar ya la campaña de Halloween, comenzó a fluir y nos mandamos unos posts buenísimos. Entonces, a veces es un poco complicado, a veces es un poco complicado. Son equipos. Y aprovecharon lo del paro también, me acuerdo, lo del paro nacional en octubre también lo utilizaron muy bien. A ti no se te para, viejo. Oye, y esa nota del sexo oral. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes. El sexo oral tiene que ser con mano, pues. Masajeando el frejol a esa rajoyde y metiendo dedos, pues, profundo. Así debe ser, pero bueno, cada uno como puede. Y de ahí olerse. Ay, qué rico. Si si es chola es tres días. Es correcto, es correcto. Bien, oye, es un equipo que te quería preguntar, Álvaro. Es decir, si te ocurre algo, tienes que elevarlo a algún jefe que te diga, sí, va, está muy fuerte, suavízalo. O un equipo de personas que te dicen, mira, no, pongamos esto. O simplemente se te ocurrió, lo hiciste y arriba. Mira, tenemos un grupo. Tenemos un grupo con el dueño, con Nicolás, con Carlos Macio, George. Personas que trabajan dentro de moteles. Y sí, socializamos, hay muchos temas que se tienen que socializar, porque a veces son un poco fuertes, pues, ¿no? Y yo sí recibo ciertas indicaciones por parte de, yo sabes qué, André, quizás debemos un poco más suave. Bueno, y ahí se van puliendo muchas ideas. Cuando son temas como que relevantes del medio. Pero hay publicaciones que salen a diario, pues, no, esas sí nos han dado carta abierta para que nosotros simplemente las posteemos. O sea, confían ya bastante en nuestra creatividad, en nuestro criterio. Una pregunta, por ejemplo, ustedes también, realmente ustedes ponen así tweets, mensajes con doble sentido. Se entiende que es un motel y para qué es. Pero siempre sale gente ofendida. Y justo estabas hablando de eso. O sea, ¿alguna vez tuvieron problemas por algún posteo? O sea, como que no problema, pero quizás mucha gente reclamó. Alguien se sintió ofendido. Es una época de hipersensibilidad, así que a todos les pasa. Bueno, hay alguna señora que diga, uy, ¿qué es lo que ponen? ¿Qué les pasa? Cosas así. Como que no se ha comido el pipí alguna vez. Las viejas son las que más tragan bolsas. Exacto, exacto. Ya mira, esta cuenta, la cuenta de moteles la venimos trabajando ya varios años, quizás unos ocho años atrás. Al principio había mucha gente hipersensible, por decirlo así. Que todo les asustaba, nada les gustaba. Y nosotros decíamos, pero bueno, o sea, realmente, ¿qué hacen aquí en esta cuenta? Todo lo que se publica les molesta. Eso es lo peor. Y había personas que les gustaba el contenido realmente, y se convirtieron en defensores nuestros. Que nosotros, igual, nosotros como empresa nos daba ganas de decirle, pero bueno, si no te gusta el contenido, ándate. Es lo que te nace decirle en el momento, pero nosotros tenemos que responder como empresa. ¿Te han dicho alguna vez que ya estás demasiado vulgar? O sea, como que sientes que rayar en lo picante, ¿verdad? A veces tienes que acercarte muchísimo al umbral de la vulgaridad. A mí no me preocupa particularmente la vulgaridad siempre y cuando esté encajada dentro del contexto. Pero, ¿te lo han dicho alguna vez? De esos panes que quieran aconsejarte por todo y no saben hacer nada, ¿no? Sí, o sea, pero cada publicación recibe entre 90, 100, 120 comentarios, y de repente un comentario así pasa desapercibido. Pero es que, y lo repito, o sea, nosotros no hacemos vulgaridad, no decimos nunca una mala palabra. Realmente es una frase conceptual que ya en tu cabeza tú le pones el doble sentido. Lo que decimos no tiene vulgaridad, es simplemente doble sentido. Cada persona le da en su cabeza el significado a la frase o a la oración. Mira, por ejemplo, yo no estamos haciendo nada. Claro, Fede. Depende de la cabeza, diríamos el éxtasis. Depende de la cabeza, utiliza tu sentido. Y encaja la vulgaridad donde debe estar. Oye, Fede, lo que tú decías, mira, aquí hay otro buenísimo, mira, justamente del sexo oral. El sexo oral es como chiflar. Si usas los dedos, suena mejor. Lo que usted decía, Fede, ahorita, ¿no? Esto es con dedos. Hágame el favor. A una máscara de la radio, Silver. André, ¿cuál fue la publicación con más likes o más repercusión que tuvieron? ¿Alguna que recuerdes? La que recuerdo ahora mismo es la de Pokémon GO. Claro, cuando Pokémon GO recién entró acá a Ecuador. Que todo mundo salía a joder con eso. Claro, o sea, no, pero recién había entrado. Estaban anunciando que iba a entrar Pokémon GO acá. Y yo estaba en la clínica. Estaba en la clínica con mi hijo, que estaba un poquito mal de salud. Y todos los días nos iban a dejar el periódico. Y en el periódico leí que de portada decía, Pokémon GO entra a Latinoamérica. Una cosa así. Yo dije, si salió en este periódico, esta nota va a ser un boom. Y es que como andaba con mi computadora, en ese momento, en una sala de hospital me puse a hacer esa publicación. La subí y reventó. Y era algo como que, ven con tu vulva a esta, o si la tienes porque parada, ven a esta. Es una vaina así. Loco, tres millones de personas alcanzadas nos comenzaron a... Oye, pero es que además... Chile, bueno, es una locura. Vijo. Bernicito, por favor, el viejo no lo deja terminar la respuesta. Vijo maldito, no escuchaste que se hizo internacional, el viejo ha metido. Andresito, discúlpalo este viejo. Así son los viejos huevos muertos. Por favor, adelante. Andrés, Andrés, perdón, perdón. Se fue un... No es Andrés, es Andrés, viejo tarado. Andrés, Andrés le estoy diciendo. Yo lo conozco más que... Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, escúchame, perdóname que te interrumpí, lo que pasa que... Yo lo conozco más que vos. Si lo veo todos los días de noticia en la mañana, ya cae bolsa. Deja volar dinosaurio y con la valiente bien. Escúchame, Andrés, lo que pasa es que no te escuché y no sabía que todavía estabas en uso de la palabra porque por unos segundos perdí la internet. Sigue, por favor. Andrés, Andrés, si le mama el horto al viejo, ¿usted? No, yo paso, ñaño, yo paso. Al que le gusta eso es el Quiñonio. Aquí hay uno. ¿Querías decir algo, Andrés, me parece? Internacionalmente, internacionalmente cruzó fronteras, se fue a Chile y todo. Te escribían de todas partes, decías... En México, no tienen ni idea cuántas personas en México nos comenzaron a pedir habitaciones. Le dijimos, no, ya un momento en que tuvimos que crear una respuesta automática para decir... Y nuestro saludo era, te saluda Moteles Éxtasis de Ecuador. Tuvimos casi dos meses respondiendo así porque hubieron demasiadas preguntas de afuera y tuvimos que dejar en claro que éramos un hotel ecuatoriano. Oye, el link de larutadelplacer.es ayudó bastante a ubicar a la gente, aparte de que tiene todo un abanico de posibilidades con muy buenas fotos y con todo el menú a la carta, como se dice ahí, ¿no? Exacto. Y es bien chistoso el tema de la página de la Ruta del Placer porque fue justamente cuando empezamos a pautar con ustedes en el otro medio en el que no se podía mencionar que somos motel, pero era el nombre Éxtasis. Entonces, analizando ahí con el grupo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo metemos los moteles en este medio? Bueno, y salió la Ruta del Placer, punto com punto de secos, ¿no? Y de una manera bien sugerente comenzamos ya a mencionar el tema de los moteles, dónde estamos ubicados y todo. ¿No se puede? ¿Hasta hoy no se puede decir moteles? Esa vez estábamos entrando en radio con El Pato. Ah, ok. Por el horario no se podía. Por el horario no se podía. Por el horario, de verdad, por el horario. Sí. No sé si todavía está esa ley, no tengo idea, pero la verdad es que de una idea así, bien recursiva, tuvimos que sacar el tema de la Ruta del Placer. Pero mejor, elegante, fino, chévere, porque... Sí, muchísimo mejor. Además me acuerdo, André, tú te recuerdas de esa reunión con Juan Carlos, que le dimos una cosa como media sutil, con la historia de la manzana. Y ahora te vio que es creativo este viejo. ¡Ahora eres tú! O sea, invitamos a André para que le tire flores al viejo de que él es el creativo. Eso es. Dice, le dijimos algo sutil de la manzana, viejo metido. Escúcheme, que lo cuente... 20 años tiene André. Que lo cuente André, no quiero yo pasar como pedales. No puede ser, no puede ser, no puede serlo. Ahora les diga... Sí, sí, le dije fue buenísima y fue idea del pato, decir... ¡Vea eso! ¡No! No mientas, no mientas, André. Como no podíamos decir el tema explícito del motel, le digo, no, pero entonces hagamos una referencia de marcas que tengan que ver con la manzana y habló un poco de... Don André, don André, don André, pero usted miente, ¿por qué este viejo ni siquiera se le para el viejo? Hace 20 siglos que no va a un motel. Es creativo, el pato es creativo. El último motel que fue, fue el de Babilonia. La pobre de Babel. Aquí hay uno, aquí hay uno, Pepa, mira, dice... Y utiliza el recurso de Anabel. Cuando metes bien el conjuro, la muñeca te camina solita. Ah, bueno ese, ¿no? Eso fue cuando se perdió la muñeca esa. Ah, cuando se perdió la muñeca de Anabel. Por eso la tienen que ir a... La muñeca de Anabel, sí. Sí, y te levantas y comienzas a leer el periódico, información de farándula, de todas partes y ahí armas uno en base a eso. Ese tipo de contenido, mira, cuando el contenido, cuando une un tema en específico, comienza a rodar en WhatsApp, ya tú comienzas a analizar. Esto tiene, muchas veces tiene alta posibilidad de ser viral. Tú entras a Twitter y si tú ves que en Twitter está pasando eso, yo digo, no, esto es material para hacer posts. Al menos nosotros lo medimos así. Y con mi grupo ya lo comenzamos a analizar y sacamos la clase. Esa frase, por ejemplo, salió como en un par de horas. El ya que chucha. Cuando te dice que quiere probar por el sin esquinas, ya que... Cuando se puso de moda el ya que chucha, ¿no? No sé de vacunas, pero sí le hago la rusa. Tiene que ver con la vacuna rusa. Oye, por acá me están preguntando la cuenta de ustedes en Instagram. Yo le hago la rucha a Patito. Todos los días con chastetotas que tienen patito. Le hago una rucha rica. Andrés, te decía, la gente nos está preguntando, moteles éxtasis, la cuenta en Instagram. Sigan la imagen de la mantanita roja, ¿no? Claro, sí. Sé que hay unas dos o tres, pero las otras páginas no son oficiales, ¿no? Pero sí, moteles éxtasis. Esta es buena. Tengo un pájaro muy decente. Él se para para que tú te sientes. Eso es muy bueno. Eso es poesía pura. Eso es fino. Eso es un poco de caballero, claro. Eso es poesía pura. Bien, abogado, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes. ¿En su época de revolucionario? Sí, repartía. Sí, pero por favor. Buenas tardes, señor Giraldo. ¿Qué es usted? ¿Colombiano? ¿A dónde? ¿Qué es usted? A ver, cuente. Yo soy ecuatoriano, mucha honra. Mi padre es colombiano. Mi madre es ecuatoriana. Claro, porque Giraldo es nombre, apellido colombiano. André, bien. André nació y se metió en la leyenda sin pedir permiso ni determinación. Muy bien, André. De verdad que estoy, estamos gratamente halagados de que esté acá, haciendo programa acá en el team, ¿no? Como te lo sé, está así fantástico. Yo hacía el amor bastante en mi tiempo acá. En la revolución bolchevique. Es decir, que los moteles vienen desde hace mucho tiempo. Usted sabe que Sócrates y Sófocles, ¿no? Tenían relaciones con sus discípulos, ¿no? Con la gente que lo seguía. Y tenían un cuarto. Mott viene de hacer. Él, él. Hacía el amor con él. Mott, él. Ahí viene Motero. Entonces, algo, ¿se acuerda la guerra con Ludovico? Le daba siempre por el pico. Y yo me acuerdo que decía bastante, por ejemplo, el director del pensamiento, el rey del pensamiento, ¿sí sabe quién es? No, dígalo usted. Por favor, la ignorancia. Platón. ¿Usted sabe quién es Platón? Claro. Platón era un tipo muy, pero muy sexual. Él le gustaba tener relaciones sexuales con todos sus discípulos. Tenía un ano muy grande. El ano de él era tan grande, tan grande, muy, pero muy grande, que hacía muchas cosas enormes. Todos estos griegos eran desde ahí. Se vino inventando eso regularmente. Pero bien, estamos contentos y gustosos de poder tenerlo con usted. Ya vamos con, a ver si vamos ya mismo con el tema de... Cheque en blanco. Cheque en blanco. Hay que hacerle un cheque en blanco aquí, Andrés. Hay que hacerle, hay que hacerle. Sí, pero si me lo permite, yo quiero que me diga algo. A propósito de los emprendedores, yo escuché que hay una lista de los nombres en el mundo antes de porque uno llega y dice, ay, dice, yo vendo empanadas y voy a poner el nombre San Empanadas. Ay, qué lindo. Y no sabe que San Empanadas ya está en otras partes y otra gente tiene eso. Para poner el escogitamiento de los nombres de un emprendedor es bastante importante. ¿Cómo hago yo para ponerle nombre a mi emprendimiento? Bueno, eso es fácil. Hay una página que te sirve para poder chequear qué nombres están tomados en casi todas las redes sociales. El nombre de la página es namecheca.com, namecheca.com. Eso ya lo hemos conversado antes, ¿no? Ah, te gustó el tema. Ahí te das cuenta si está tomado en YouTube, Instagram, Facebook, bueno, y 200 redes sociales más que existen. El nombre se lo recomiendo para escoger el nombre antes de... No tiene que ver con tema de propiedad intelectual, sino con un tema netamente digital. Si ya alguien usó ese nombre. Exacto, porque a veces... No es recomendable que tengas un nombre en Facebook, otro en Instagram, otro en YouTube. Lo ideal sería tener un nombre en conjunto para todas las redes. Y esa página te permite chequear esa vaina ahí. Y aparte lo que tú estás diciendo del tema de propiedad intelectual también es bastante interesante. Antes de escoger un nombre, deberías hacer una búsqueda fonética para saber exactamente si es factible o no tener ese nombre registrado. Eso también recomiendo bastante en el tema de marketing digital. ¿Cómo se elabora una búsqueda fonética? Actualmente ya no se llama IEPI, tiene otro nombre, pero todavía sigue apareciendo en Google con el nombre de IEPI, Instituto Ecuatorial de Propiedad Intelectual. Y pagas, creo que 16 o 18 dólares, o usas el nombre con el que tú quieres registrarte y te dicen si es factible o no usar ese nombre. O te pueden decir, ok, es factible, puedes empezar el proceso de registro. O te dicen, no, ya hay otras marcas con ese nombre, escoge otro mejor. Ah, bacán, bacán. O sea, todo un procedimiento. Oye, detrás de los artes que podría aparecerle a alguien que solamente hay inspiración de Joda, hay conocimiento profundo. O sea, no es empírico lo que has venido desarrollando y se nota a partir de esta entrevista. Dicho esto, me imagino que debe de haber muchos interesados en tratar de que todo el mundo quiera replicar lo que funciona en alguna parte, todo el mundo lo quiera hacer. O con los mismos intérpretes o con otros. Entonces me imagino que te han de haber dicho de varias partes, oye, yo quiero hacer lo mismo que haces por allá, Pababa. Te abundan esas opciones. Exacto, sí. Bacán el punto que tocas, porque mucha gente piensa que es fácil y rápido. Claro. A veces me dicen, oye, hazlo así, si eso es facilito, es rapidito. Ni fácil ni rápido, pana. Es algo sumamente complicado pensar una frase o algún post que llegue a las personas sin caer en lo monótono, sin caer en la vulgaridad. O forzado, que salga forzado. Por supuesto, sobre todo eso, que salga forzado, aguado. Porque hay muchas veces... Como el del viejo. Exactamente. Entonces es complicado. ¿Qué escribiste es el miembro del viejo? ¿Qué pasó, qué pasó, Andrés? Aguado. Exactamente. ¿Qué pasó, Andrés? Y entonces es complicada esa vaina. Y cada cuenta o cada marca debería tener un tono. Por ahí alguna vez, algún tiempo, un restaurante de cangrejos no dijo, no, pues ya, hazme algo igualito a como haces en moteles, pues algo con la pata gorda. Le digo, pero no, es que moteles tiene su propio agosto, tiene su propio tono. Contigo vamos a crear otro tono diferente. No, yo quiero como moteles, moteles, moteles. Claro, claro, es así. Y en dos minutos comenzaron a escribirnos. ¿Qué? ¿Te crees moteles éxtasis? Claro. Imagínate. En dos minutos. No podía decir, es que somos los mismos moteles éxtasis. No, no, no se puede. Y bueno, tuvimos que ya responder a otro tipo de cosas. Pero la gente ya identifica esa técnica que tenemos nosotros. Es como una marca ya. Es como una marca. Vea, Andrés. Pero ojo que funciona así en muchas cosas, porque la gente no necesariamente sabe cómo son las cosas o para llegar a determinado punto en donde has tenido relativo éxito. La gente cree que, ah, esos manes cogen los pocos. Por ejemplo, nos ha pasado varias veces, ¿no? Que dice, ah, mira, ese programa tiene, tráelo a ese, lo rodeamos con tres pintos más, lo ponemos ahí y al final no le produce el mismo efecto. Y se preguntan, ¿y qué pasó? Lo que no entienden es que es una serie de cosas, una serie de elementos en donde cada uno tiene una función, ¿no? Pero es como la historia del cuento de que mató a la gallina por los huevos de oro, ¿no? La abrió y se jodió porque no sabía que no era simplemente abrir y sacarle los huevos, ¿no? Es un procedimiento que te lleva a varias cosas, pero eso la gente no lo conoce y cree que es rápido. La gente quiere tomar atajos siempre, no, no es así. Claro, y debido a eso también mucha gente, dime. No, no, continúa. Ah, ya, debido a eso también mucha gente nos dice, bueno, ustedes que ya tienen la receta para la viralidad, nosotros no tenemos la receta para la viralidad, no sabemos, o sea, no tenemos ni idea. El viejo no tiene receta para la virilidad, en cambio, no se le va de nuevo. Eso ya es otra cosa. Seguramente ustedes a veces piensan que un post va a pegar mucho más y no pega tanto, y uno que no va a pegar pega mucho más de lo que cree. Eso es normal. Exacto. Seguro le ha pasado. Hacemos cierta secuencia para que un post tenga cierto nivel de impacto, pero nunca sabemos qué post va a ser viral, eso no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero eso sí, tenemos algo que siempre se repite, ¿no? Que ya es algo muy nuestro y lo mantenemos muchas veces en secreto. En secreto. Claro, pero igual no sabemos, no sabemos exactamente qué post va a ser viral y cuál no. ¿Algún no te hizo dudar de que voy a aprovechar este tema, está caliente, está vigente, todo el mundo lo está comentando, pero es muy sensible. Y probablemente si escojo alguna palabra que no es adecuada a este tema que representa rechazo por la gente porque está indignada, lo quiere escoger como para hacer una burla del tema favorable, tú dices, no dudo porque el tema está muy sensible. ¿Algún tema te causó esta sensación? Varias veces, tanto así que hay temas que son mediáticos, sin embargo a veces no se encuentra, no encontramos la frase porque nosotros sentimos cuando algo se lo puede decir de tal manera de que fluya entre el público. Claro. Pero a veces no encontramos esa frase y simplemente optamos por no hacerlo o no lanzarlo. Pero muchas veces, a veces en el grupo que te digo que tenemos con Nicolás y con Carlos Macio, George, a veces nos dicen, mira, este tema está bueno, pero a veces no se puede sacar. Porque no encontramos a veces esa frase que tenemos, que creemos que va a llegar al público y no nos convence. Y simplemente a veces no lo sacamos porque de todo se puede hacer una publicación. Además, que es totalmente seguro lo hacemos. Claro, además es que como tú acabas de decirlo hace un ratito también, hay que tener mucho cuidado porque entre lo gracioso y lo que se puede hacer muy susceptible a ciertas cosas o ciertas circunstancias que se están pasando, puede haber un peligro y la gente más bien lo puede rechazar. Entonces ustedes, más allá de la creatividad, como tú bien dices, tienen que saber el momento oportuno y qué frase escoger realmente. No es un trabajo tan fácil de solamente ser creativo. Ah, ya se me ocurrió esto y lo pongo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Oye, André, a propósito del tema de marketing digital y la gente que quizás está pensando en poder abarcar, o mejor más que todo es la gente que piensa ahorita es que su producto se vea y que lo compren. Y hay mucha gente ahorita que, ¿cuál es la fórmula? Bueno, no es la fórmula, pero ¿qué sería algo importante que tenga en consideración la gente que está, por ejemplo, ofreciendo moro con lenteja, menestra, que costilla, que esto, buscar a los influencers, meterle publicidad, por ejemplo, a un post, o simplemente dejar ahí que se vean las fotos y listo? Por ejemplo, a las redes sociales. El tema de los influencers funciona cuando escoges a un influencer que realmente llega a tu público objetivo. Por ejemplo, un man que te quiere vender una biela y no se toma ni una botella de agua, pues esa nota es pésima. ¿Por qué hacen eso? Y ha pasado muchas veces. Siempre pasa. Pasa hartísimo, no toman cerveza y los manes salen con la botella ni si la quiere se la toman. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso los de marketing digital? Porque no hay un análisis, no hacen un previo análisis de que esa persona, por más que tenga 300 mil seguidores... Entonces, sí, es lo que tú dices, y lo mandas con tu producto y ni siquiera destapan esa botella, o sea, y es cuestión simplemente... Por ejemplo, al viejo no le recomendarías hacer una de condones, por ejemplo, en sus redes. ¡El huevo muerto! Ok. Oye, Memo, no sé si por ahí anda Memo o Don Memo, porque, por ejemplo, imagínate, Andrés, que Don Memo quiera decir que él va a jugar... Ah, este es en el guasmo, o que se va a pegar por ahí un encebollado, este, ¿cómo se llama? En balde. Como que no pega, ¿no? Con la imagen de Don Memo, ¿no? ¿Qué hizo este Don Memo? Es rico el encebollado del ecuatoriano, como en los barrios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar los influencers y hay que hacer un análisis, primero. Si vas a trabajar con un influencer y tienes el presupuesto para hacerlo, analizar bien que el influencer sea el indicado para tu marca. Pero lo que yo más aconsejo... No se hacen por canje, Andrés. Esta gente regularmente hace por canje. Por ejemplo, saca un arroz con menestra, vamos a darle el arroz con menestra a tal persona. ¿Es así? Sí, pero igual te cuesta. O sea, por más que sea canje, igual el producto tiene un costo. Pero ahí la única recomendación que tengo, si ya decidiste trabajar con influencer, analizar bien. Lo otro que yo recomiendo es la pauta. Pautar en Facebook es importantísimo para hoy día tener un alcance mayor. Una empresa que no está pautando el alcance de sus publicaciones va a ser bajísimo y no va a tener los resultados deseados. Y tú puedes pautar por 20 dólares, 30 dólares una publicación que va a tener un alcance bestial. Y eso te sirve bastante también. Y no es difícil pautar, por si acaso. No, no, no. Es muy sencillito. Es muy sencillito. Pero hay gente que desconoce muchas cosas del comportamiento. Por eso tienen que dejarse de hablar de expertos, ¿no? Que guíen esa poca o mucha inversión que tengan, saber meterla en canales indicados. Nosotros siempre conversamos porque, por ejemplo, para efectos de la publicidad, nos hemos encontrado con clientes que dicen, oye, pero tu programa vale tanto. Pero yo con esa plata lo meto en 10 programas de acá. Le digo, ok, pero esto es muy sencillo. Resulta que esos 10 programas, ¿verdad? Vas a meter en volumen, no congregan ni el 20% de la audiencia de uno. O sea que no es que... Ahí lo caro es eso, porque estás metiendo la plata donde realmente saco rota. Ahora, has determinado qué tipo de audiencia tiene ese público. Es el público al que quieres llegarle. Y de eso generalmente la gente no tiene idea. Sin embargo, quieren estar. Ahora, quiero que salgan más programas. Y más programas no es más beneficio normalmente. Exacto. Exacto. Tienes que analizar bien. Si te estás metiendo en un medio, tienes que analizar bien a dónde está llegando. Y el costo-beneficio. El costo-beneficio, además. El costo-beneficio también es correcto. Ya, otra de las cosas que también me ocurre bastante es el tema, por ejemplo, antes, y mal que lo diga por acá, pero antes de coger una cuenta, yo analizo bien esa marca. O sea, cuando recién estábamos en previo análisis de hacer negocio, porque todo el mundo piensa que porque manejamos Hoteles Héctasis y nos va súper bien, a todo el mundo le va a ir súper bien. O sea, nosotros, cuando empezamos a trabajar con Hoteles, hace ocho años atrás, o sea, Hoteles ya era una cuenta ganadora. Hoteles Héctasis era una mega marca. Claro. Es una mega marca. Le iba súper bien, o sea, porque la calidad de servicio era única. Lo que nosotros hicimos fue migrar ese éxito a las redes sociales. O sea, no es que fuera una marca que nadie la conocía y nosotros la hicimos famosa, no. Bueno, Hoteles Héctasis ya en medios físicos ya tenía su renombre, ya era conocido. Lo que hicimos nosotros fue migrar ese éxito a las redes sociales y por eso también fue parte de... Eso realmente para mí es lo más importante, porque tú puedes tener a un tipo que se invente cosas, pero de locura, que atrae público. Yo siempre digo esto a los clientes. Yo te puedo hacer la mejor publicidad de todas. Yo te genero tráfico, pero si la gente va y el servicio o el producto no es bueno, no te regresan más. No importa lo mucho que te guste la cuenta. Exacto. Y lo que vas a tener en tus cuentas son quejas y vas a aglomerar quejas tras quejas tras quejas y no es bueno. No, y lo peor de todo, lo peor de todo, André, es que normalmente gente que no conoce, que son dueños de negocios, creen que el problema ha sido tú, en tu medio, en tu programa, que le has hecho una mala publicidad, qué equivocados que están. Exacto. Exacto. Cuando las redes son el termómetro de lo que está pasando en tu negocio físicamente, tú te das cuenta ahí en qué estás fallando. Y eso también te sirve. Bueno, si tú no quieres escuchar la queja de tu gente, bueno, entonces ya no quieres tener una empresa ganadora. Pero para eso también sirven las redes sociales, para escuchar qué es lo que la gente piensa de tu negocio. Para eso sirve. Mira, abogado, ¿cómo le va? Aquí tuvimos un Marix Sauer, un Marix Sauer tuvimos aquí, que él pensaba eso, que éramos nosotros los culpables, aparte de que pagaba barato, y quería más barato, y quería que el local de él estuviera repleto, pero tenía un servicio, y pa' qué te cuento, hermano. Y eso pasa bastante, y tienen que tomarlo en cuenta. Sí, buenas tardes. Ya para... Abogado, ahora sí. ¿Lo va a hacer André? ¿Le va a hacer cheque en blanco a André? Sí, sí. No. André tiene que hacer. ¿Sabes de qué se trata el cheque en blanco, André? No, ilústreme. Bueno, te va a someter a abogado ahí para terminar. Ya, a ver, vamos. Esto es muy fácil. No sabes la que se viene a dar, hermano. Cheque en blanco. Usted va a heredar toda la cadena de los moteles. Esto es así. Todo, todo, todo. Todo. Ese va a ser el premio. ¿Ese va a ser el premio? Ese va a ser el premio. Todo, pero todo. Eso es importante. Es tuco. Es tuco. Tuco como éxtasis. Tuco tu bola. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? ¿A qué precio? Pero para eso usted tiene que escoger lo siguiente. A, B o C. Tres puertos. Por heredar toda la cadena de moteles. Todo, todo, todo. Toda la cadena. Todo lo que sea manzana es suyo. Ok. Está bonito eso. Y le voy a agregar más. Alimento de perros. Me puso a sudar ya. Alimento de perros. Todo, 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 todo. Mira, ok. Pero tiene que escoger entre las tres. Perdón, perdón, perdón. También le mete grillings ahí también. Y también se lleva, también se lleva, también se lleva, también se lleva la que está ahí al frente de Sonesta. Ya, también Sonesta. Ok. ¿Cuál es el precio a pagar por toda esa belleza? Nada es gratis en la vida. O sea, primero tiene que pegarle 65 lengüeteadas al ano del señor Narváez. B. Pegarle seis puñaladas, seis puñaladas en cuatro del señor Narváez con besito en la espalda. O sea, dejarse usted mamar el orto del señor Narváez con lengua. Y de, y de, y de, dejarse apuñalar seis veces repetitivas diciendo, éxtasis, éxtasis, éxtasis. Oye, qué complicado, loco. A ver, repite las opciones, repite las opciones, abogado. La primera. Ya ni se acuerda, tantas son. No, la A es pegarle 65 lengüeteadas al viejo en cuatro, ¿no? Con esos tallarines, doña Petró, en esos blancos. En el patio, en el patio. En el patio. Ok. Trapeo. B. Pegarle 12 puñaladas al viejo, sí, sin manos, ¿no? Y darle un besito así en la espalda. C. Dejarse usted. Trapear de viejo. El lengüetearse del señor Narváez. O C. Dejarse usted apuñalarse por el señor Narváez. Cuatro opciones. Por toda la cadena de éxtasis. Y más el grilling. Y también llévese, también de una vez llévese la comida a los perros. Entra la Martina. Entra la Martina, la organización de Durán. También. Durán. Llévese a los Durán. Oye, Durán. Yo creo que, ¿cuál era la C? Dejarse trapear. Del viejo. Ya, chuta, ñaño. Yo creo que la C. Yo creo que es menos invasivo y podría olvidar ese momento terrorífico más rastro, creo yo. ¿La puñalas al viejo? No, la C. No, pues la C era de dejarse trapear, pues. No, la C. ¿La C era de trapear? La C, la C. La C, la C. Ah, te dejas trapear, entonces, el viejo. Sí, pues yo cierro los ojos nomás y me hago el cojudo. Qué asco. Oye, qué asco. Qué sensación tan desagrada. Yo creo que hubiera cogido, yo creo que hubiera cogido apuñalarlo. Yo creo que lo sacrificaba. Pero para apuñalarlo se te tiene que parar, pues ya ni viendo esa nota, ¿cómo se te va a parar? Plena, ¿no? Plena. No, no, puñalas. No, no hay cómo. No hay cómo. Esas nalgas todas así. Perdón, perdón. Todo es latín. No se te gordo. André, André. André, pero lo que vaya a pasar, que sea en éxtasis, por favor. Ahí cualquier cosa pasa ya. Listo, André. Gracias, boludo, por tu tiempo. A ustedes. Gracias, André. Giraldo. Uno de los creativos ahí de toda la cadena de éxtasis que realmente siempre pone a conversar a la gente sobre sus publicaciones. Y se hacen virales no solo en redes, en Twitter, sino también en WhatsApp. Se viralizan muchísimo. La gente se comienza a pasar todas las publicaciones. Gracias a Naturísimo. Recuerden que Naturísimo tiene una web renovada, naturisimo.com. Gracias al hipódromo nacional Betcris. Betcris.com. Es muy sencillito hacer sus apuestas y sus jugadas ganadoras. Gracias a Malie. Gracias a Éxtasis. Gracias a Cuarto de Libra. Y a Cerveza Artesanal Rondamón, que hacen posible este espacio, el tema, aquí en YouTube. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Gracias, André. Nos vemos. Chao. Buenas, maestro. Bye.